El secuestro de una mujer de 38 años junto a un menor de cuatro meses en Río Claro de Golfito deparó este miércoles 6 de octubre dos allanamientos en viviendas por parte del Organismo de Investigación Judicial, ambos en Ciudad Cortés de Osa. Producto del operativo, tres personas fueron detenidas. Se realizan dos allanamientos a dos estructuras, una que está dentro de una investigación que inicia el viernes 1 de octubre en horas de la tarde, cuando se nos reporta la privación de libertad de una mujer de 38 años de edad y su hijo de cuatro meses de edad. Según informaron las autoridades judiciales, ambas personas estuvieron privadas de libertad desde el viernes 1 de octubre por la tarde hasta el domingo 3. Durante el fin de semana se recibieron llamadas extorsivas y se procedió con todo un operativo conjunto con diferentes autoridades internas del Organismo de Investigación Judicial a fin de lograr la ubicación y liberación de estas dos personas. Así las cosas, el día domingo en horas de la noche la mujer y su niño de cuatro meses son liberadas en el sector de Río Claro. Los hombres detenidos son dos costarricenses y un salvadoreño, con edades entre 64, 55 y 40 años. Como resultado de las diligencias de allanamiento se tiene la detención de tres de los sujetos, miembros del grupo criminal que tenemos vinculados como el dueño del lugar de cautiverio, el encargado líder de la logística para ejecutar y mantener privada libertad a la femenina y a su hijo, así como la persona que realiza llamadas extorsivas y la encargada de la seguridad del sitio de cautiverio. En este momento los tres detenidos están siendo trasladados hacia el OIJ de Corredores donde se pondrán bajo un informe policial a la orden del Ministerio Público de Cultura. Este caso sigue en investigación.